Música El ingreso de Belgrano, primera final de octava división en cancha Arenales, el equipo de Alex y Moff dentro del campo de juego, el equipo de la Bea Azulada posando con todo el cuerpo técnico para lo que se venía la primera final, Matías Iturria, el árbitro central secundado por David Cáceres y Juan Carlos Correa ahí está la terna arbitral en la tardecita del día sábado y el ingreso de social, octava división para disputar la primera de las finales en cancha Arenales, social ahí también posando para los medios gráficos el conjunto verde y negro, los capitanes con la terna arbitral y se venía el partido, arrancaba el 9 de Belgrano Ferreira jugando hacia atrás, la pelota la tenía el defensor de Belgrano salía con Salazar, Salazar en despeje el público disfrutando algún chori, alguna masita cuando intentaba social el arquero, el rebote, Mataloni el gol, pero el árbitro estaba marcando la falta de Neon en perjuicio de Owen Barrera y acá el que intenta es Salazar, Salazar la habilitación hacia adelante para Yáñez ingresa el 9, el centro que viene pasadito, no la puede bajar el número 11 Mateo Ponce remata no le bajaba nunca la pelota y se va afuera otro intento ahora para social el remate era del número 10 y Pucha y la contención de Barrera la posibilidad para el conjunto de Bruno Juan su técnico y los bombos el festejo, el colorido de final el remate en esta desviado de el conjunto de Belgrano que se iba cerquita más público, más pa, mamá, amigas mirando el partido intento del conjunto de Belgrano ya estamos en el segundo tiempo y la contención de Poleri Ponce la lucha gana la posición acá la falta el árbitro que estaba cerquita quedaba en el piso el jugador de social verifica Iturria mira la camiseta y saca una tarjeta a ver la tarjeta roja directo para Mateo Ponce perdía un gran delantero el conjunto de Belgrano y un jugador menos se iba expulsado Mateo Ponce no solo por este sino para el partido que viene la pelota para el sector izquierdo desde atrás la habilitación llegaba primero Ferreira la pelota en poder de social luchaba ahí Camile escarafía intenta ahora social el remate la toca el arquero con la punta del botín y la manda al córner ya la luna asomaba en la tarde noche del sábado intentaba el volante de social era Sobrero le quedaba ahora para Mataloni va Neon sigue el 9 el remate el rebote la pelota dentro del área y mansamente la contiene Owen Ferreira otro intento era Kevin Díaz ingresaba al área Kevin la habilitación el rebote y la contención del arquero de Belgrano el partido seguía 0 a 0 no quedaba mucho muy pareja esta categoría también para lo que va a ser la segunda final el árbitro marca una falta y un tiro libre para Belgrano en la parte final Félix Ferreira frente a la pelota va Félix ahí le pega la pelota viene en centro el despeje le llega a las manos de Poleri Salazar va a gusto le saca un hombre de encima el árbitro marca el final 0 a 0 en octava división termina la primera final Félix Ferreira del club Belgrano empate durísimo partido ¿no? si muy duro porque teníamos uno menos y era difícil con uno menos seguir en el campo era complicado 11 contra 11 con uno menos lo bancaron bastante si la verdad que si yo quería sacar un empate con uno menos porque ganar era imposible pero nada sacame un empate y eso es lo que me sirve a mi bueno pero jugaste bien el equipo jugó bien igual intentaron estuvieron muy parejos los dos equipos así que bueno está todo abierto para la próxima si si así que espero ganar en la próxima en el próximo partido y listo bueno ¿a quien le dedicás el partido? a la gente de Belgrano y a mi familia gracias gracias a vos bueno estamos con otra de las figuras Camile un partido durísimo si un partido muy duro lo sufrimos lo tuvimos manejado igual pero algunas veces se sufre pero está bien bueno quedó abierto todo se define en cancha de colonia si un partido duro pero vamos a intentar salir a ganar van a intentar ganarlo obviamente el rival es muy duro muy difícil los dos tuvieron posibilidades creo que realmente interesante final de dos equipos muy parejos que ya vienen jugando varias finales si es lindo volver a jugar una final pero bueno me gusta porque se puede definir para los dos a gusto ¿a quien se lo dedicás? a toda mi familia y a la gente social bueno gracias no gracias a vos pollería y anexo el rey del pollo hamburguesas milanesas pollos trozados anexo cortes de carnes de primerísima calidad todo lo encontrás en pollería y anexo el rey del pollo en arias y pellegrini de general arenales rosva automotores autos nuevos y usados multimarcas rosva automotores avenida alvear general arenales de general arenas durarán hola ğu de general arenas as as